Y amigos, seguimos informando, porque atención, que una mujer de 60 años, después de haber recibido esa carga de la policía, ha tenido que ir de urgencias al hospital porque la ha tenido que recoger el SAMUR. Y ojo, que nos están diciendo que ya está la ultraizquierda mediática diciendo que el Partido Popular tiene que pedir perdón porque, ojo, esto es increíble, que el Partido Popular tiene que pedir perdón porque Marlaska ha ordenado al delegado de gobierno que la policía machaque a los manifestantes. Y ahora es el Partido Popular que tiene que pedir perdón. No, no, no. El que tiene que pedir perdón y irse ya de una vez es el indigno de Marlaska, el delegado de gobierno que dice que la ETA ha hecho muchas cosas buenas por España y su delegado del gobierno, que son unos mantecos que quieren imponer el miedo y la dispersión para que parezca que encima que los que se manifiestan de forma ordenada son los violentos. No, los violentos, los asesinos, los golpistas, son con los que pacta la izquierda con los que pacta Sánchez. Pero amigos, vamos a continuar porque lo prometido es deuda. Atención, el gran puchero de las consultas de Sánchez a su militancia. Es que este no gana en las elecciones si no hace su pucherito. Y de hecho, una gran parte de la gente, me parece que ha sido 44% contra 55%, que ha estado muy disputado. Claro, si luego además metemos el puchero de Sánchez, a lo mejor hubiera perdido la consulta a la militancia, porque hasta los militantes del PSOE están altos del sátrapa. Mire lo que dicen, la noticia dice, observadores de la Unión Europea denuncian que la votación de los oficiales al PSOE sobre la investidura estuvo llena de irregularidades que ponen en duda la transparencia y la integridad del proceso. Entre las irregularidades reportadas se encuentra la falta de control en la identificación de los votantes, la falta de transparencia en el recuento de votos y la falta de garantías para la privacidad de los votantes. Esto lo denuncia el señor Araujo. Pero claro, es que el señor Araujo, dice usted, entre las irregularidades aportadas o reportadas se encuentra falta de control en la identificación de los votantes. ¿Vale? Que eso ya en el 23J lo hemos visto. La falta de transparencia en el recuento de votos, eso ya sin comentarios en el 23J. Y luego la falta de garantía para la privacidad de los votantes. O sea, se repite el patrón de Sánchez. Le gusta esto de los grandes pucheros. Sí, es el decálogo del sistema electoral sanchista. Esta es una información del puntual 24 que recoge estas observaciones de observadores de la Unión Europea que precisamente apuntan a ello, que no ha habido privacidad en el tema del voto, que no ha habido un control en la integridad. Todo el sistema informático era del propio Partido Socialista. Nadie ha podido auditar tampoco ni siquiera el programa con el que se recontaban esos votos. Hemos visto muchos testimonios también de muchos afiliados que no había ni siquiera la ranura para la urna, para depositar su voto. En fin. Bueno, una irregularidad gravísima y bueno, es otra escenificación. Evidentemente es esto, aparentar, hacer el teatrillo de la democracia, de que está preguntando a esos afiliados, pero evidentemente tienen ellos completamente la decisión ya tomada. Y esto han sido observadores de la Unión Europea que la han denunciado. Claro, sí, sí. Esto lo recoge el puntual 24.com, que es ese portal que recoge esto precisamente, los observadores de la Unión Europea, que es cierto que ellos vienen a estos procesos. Lo que pasa que, bueno, también es cierto que no podemos ni entrevistarnos, no por lo general, porque no sé si les pasean, los meten en el hotel por lo general, le hacen un paseo por Plaza Mayor y después los tratan a cuerpo rey y realmente no les hacen fiscalizar. De hecho, es una de las pocas elecciones, la de España, la que no ha hecho una auditoría y no hay una fiscalización a conciencia del sistema electoral. La verdad es que ayer, cuando escuché los resultados, pensé en la urna detrás de las cortinas, ¿no? Y dije, estos han sacado un montón de urnas detrás de las cortinas. Pero, fijaos, es curioso. Sánchez no ha ganado la consulta a sus bases. Sánchez la ha perdido. Y os cuento. Vamos a hacer un cálculo. El Partido Socialista Obrero Español tiene 175.000 afiliados, de los cuales han votado 113.000, el 65%. Ese 65%, el 65%. Hay un 12% que dice que no, que se queda en un 53%. Pero claro, si nosotros cogemos y restamos a los diputados que actualmente tiene el Partido Socialista en el Congreso, ese 12% de afiliados al Partido Socialista le restaría 14 diputados. En estos momentos Sánchez tendría 14 diputados menos que pasarían a la oposición y con lo cual habría perdido. Es decir, Sánchez ha dicho que va por el bien de España, que va por el bien de los españoles, que a su investidura y su gobierno lo apoya una inmensa mayoría. Y Sánchez, ayer, lo que nos ha dicho es lo que no nos decían las encuestas de esta mañana, que ha perdido la mayoría social que lo apoyaba. Porque ese 12% que no lo ha votado, si además lo extrapolamos a los 7 millones y medio de votantes que ha tenido, estaría perdiendo un millón de votos. Perdiendo un millón de votos nos dan esos 14, 15 escaños. Con lo cual, Sánchez, el ejercicio que has hecho ayer, es poner de manifiesto que has perdido la mayoría en la que te estaba respaldando para justificar la voladura del Estado. Bueno, un personaje como Pedro Sánchez, al que pillaron detrás de las cortinas metiendo votos, bueno, pues cualquier cosa que haga es que no tiene ninguna credibilidad. Pero tampoco nos engañemos. Hay mucha gente del Partido Socialista que ha dicho y ha verbalizado y querían que se supiera que habían votado a favor de la amnistía. Esto es el Partido Socialista, que es una estructura de poder. Esto no es por los españoles, ni por ideales, ni por beneficiar a nadie. Es que ellos viven de esto. Y cuando en España hay una estructura de poder como el Partido Socialista, que tenemos que recordar que han robado miles de millones de euros. Que es que solamente lo de los seres eran 600 y pico millones. O sea, lo que ha repartido el Partido Socialista en tantos años de gobierno es que es inimaginable. O sea, es que no podemos, yo creo que no podemos ni contarlo. Bueno, pues toda esa gente está dispuesta a que todos acabemos en una dictadura para ellos seguir cobrando. Y ya está. Es que esto es así de fácil. Entonces, por eso es tan importante que salgamos a la calle y que ya de una vez por todas los españoles se planten, pero ya no con Pedro Sánchez, sino con el ejercicio del poder que han estado ejerciendo, valga la redundancia, en España los dos partidos que han estado gobernando. Porque aquí hemos llegado a base de destruir la democracia, destruir las leyes, para los que los ciudadanos, me refiero a los que han ejercido el poder, no somos nada. Y lo vemos todos los días en ayuntamientos, en las comunidades, en el Estado, con Hacienda. Con Hacienda y por ejemplo el otro día lo explicaba muy bien Dani Alves. Es que no podemos seguir así. Esto lo vamos a parar, desde luego. Pero lo que tenemos que hacer es replantearnos que lo que no podemos estar a expensas de políticos que deciden que pueden hacer con los ciudadanos lo que quieran. Hay que recuperar la ética, la ética en el ejercicio del poder. Bueno, pero yo creo que lo vamos a conseguir y vamos a trabajar para que esto se pare y empecemos de nuevo. Pues amigos, vamos a continuar porque no solo el puchero, el gran puchero, esto que hace Sánchez con su buen garbanzo, su buen tocino y todo esto lo hace dentro del Partido Socialista, sino también fuera. En las elecciones 23J hemos visto que la ley no se cumple, lo hemos visto una y otra vez, que no hay seguridad en el voto por correo, que Indra es la que impone los datos y que no se hace el escrutinio general. Por lo tanto, unas elecciones que la ley no se cumple son unas elecciones fuera de la ley y por lo tanto el próximo gobierno que salga de Sánchez será un gobierno fuera de la ley, aparte de estar con aquellos que le gusta romper la ley. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos. Es parte del escrutinio popular que han hecho un grupo de patriotas, de elecciones transparentes, que hablan de que los sobres de las actas directamente ni se han abierto. La pregunta que se hacen todos, ¿cómo se puede hacer un escrutinio sin sumar los sobres, si los sobres están cerrados? Por rayos X, vamos a verlo. Como se ve, el 99% de los sobres están cerrados. A cal y canto. Otro vídeo más de comprobación de que casi todos los sobres, por no decir todos, están cerrados. Otro vídeo de actas cerradas. Gracias. 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 ¿Pueden hacer el escrutinio que venga Dios y lo vea? Porque claro, pregunta fácil, pregunta del millón. A todos estos que intentan decir que si no ha habido Puchero, 2-3-J, muy sencillo, ¿me pueden decir cómo la Junta Provincial de Navarra ha podido hacer el escrutinio? Si no ha abierto los sobres, ¿de dónde venían los datos? Ah, que venía de Indra. Sí, esa empresa que está controlada del Consejo de Administración por Sánchez. Ah, esa empresa que trabajaba con Hugo Chávez y hacía esas elecciones tan limpias. Ah, sí señor. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Reyes Fernández Loaiza, que es presidente del Observatorio por la Transparencia Electoral. Buenas noches, doña María Reyes. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo se puede hacer el escrutinio de unas elecciones sin abrir los sobres? Porque ahí tenemos las imágenes de que en Navarra, no sé si se han abierto algún sobre, a lo mejor han contado algún acta, pero vamos, la mayor parte no. Efectivamente, la mayor parte no. Solamente abren los sobres en los que hay unas incidencias y entonces los partidos políticos dicen se necesita abrir los de tales mesas, de tal pueblo, ha habido tal incidencia que no estamos de acuerdo. Esos eran los únicos que estaban abiertos. Los demás están cerrados. Y efectivamente no han hecho el escrutinio necesariamente, como dice la ley, porque tendrían que haber abierto sucesivamente cada uno de los sobres, haber sacado el acta de escrutinio. En este caso es el acta de sesión, que tiene como dos partes. Es un A3, que en un lado es exactamente igual que el acta de escrutinio que tienen que poner en la puerta. Y el otro aparte es lo que se llama un acta de sesión, que es donde se ponen las incidencias de la sesión. Bien, pues no lo han abierto, con lo cual no han consultado ninguna de esas actas. Está clarísimo. Entonces, los resultados que ha habido en Navarra son resultados que están, digamos, publicados de forma, en este caso, espuria. O sea, no son los resultados que tenían que ser, porque no se saben. Claro, realmente la Junta Electoral no ha cumplido su misión, que era confeccionar el acta de resultados generales, que es el acta del escrutinio general. Ese acta ha salido de un ordenador de INDRA con los datos que tienen ellos ya registrados, cuando anteriormente, la noche electoral, la Administración electoral, a través de cada mesa, les pasó una copia del acta de escrutinio. Ellos ya se encargaron de dar de esa manera la función que sí les da la ley, que es la de dar una información provisional. ¿Por qué son provisionales? Entre otros dos motivos, el primero y fundamental. Porque ese acta de escrutinio del que a ellos se les da copia, los datos que están ahí reflejados son provisionales, mientras o hasta que se realice en el escrutinio general, lo que es escrutar en el sentido de comprobar la validez y coherencia, o sea, todas las notas para dar validez a un acta. Y eso lo hace la Junta Electoral al abrir los sobres sucesivamente, sacar el acta y comprobar que el número de votantes, por ejemplo, no es superior al número de personas censadas, como acabamos de escuchar también en las noticias, ¿no?, que ha ocurrido en algún municipio. Pues esas son cuestiones que invalidarían las actas y se tendría, por lo tanto, ahí que proceder de distintas maneras. Aquí no se ha hecho eso. Si hay actas en las que haya ocurrido esta circunstancia, nadie las ha anulado, nadie ha preguntado qué ha pasado, cómo hay más votos que personas censadas. No han podido hacer nada porque no han escrutado el acta en sí. Pues, doña María Reyes, un placer tenerla aquí en el Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. A usted. Señor Araujo, es que esta es una más de que la ley no se cumple en España. Si no se hable asactas y se suman los resultados, ¿cómo se va a cumplir la ley? Por lo tanto, no se cumple la ley. Estas elecciones no se han cumplido la ley. Bueno, aquí en este plató hemos tenido mucha gente que ha dicho que las elecciones son completamente seguras, que todo está controladísimo. Y bueno, esto lamentablemente es una prueba, que realmente no, porque estos datos provisionales ya está cansada la Junta Electoral Central de decir que no están avalados. Nadie avala, nadie vigila al funcionario representante de la administración que sube esos datos al centro de datos del Ministerio del Interior. Por lo tanto, por eso decimos, Jesús, que realmente la constitución ahora mismo del Congreso, de los diputados y del Senado, es ilegítima porque no proviene de un proceso íntegro y legal y con respeto a la ley. Como no se ha respetado la ley, no sabemos realmente esos diputados que se han asignado para cada partido, si son los que realmente el pueblo español ha votado o no. La verdad es que es bastante... Lo voy a hacer una pregunta fácil. ¿Usted alguna vez ha podido saber lo que hay en un sobre sin abrirlo? Me lo está poniendo complicado, pero... No sé que tenga rayos X. Y además menos de los sobres electorales, ¿no? Que vienen con una ultra protección para que no se vea qué detrás, ¿no? La Junta Electoral, estos son capaces de leer un libro sin abrirlo. Sí, claro, algunos han hecho una tesis sin saber qué es una tesis, o sea que con lo cual ya me puedo creer cualquier cosa, ¿no? Es harto complicado, ¿no? Es harto complicado y bastante grave. Lo que hemos revelado, perdón, que hemos revelado esto, es que inmediatamente se nos ha denegado ya el acceso a estos sobres en las demás provincias. Se nos ha denegado en Málaga, en Granada, en Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Alicante y en Madrid también, que además lo he solicitado yo mismo y se nos ha denegado porque no quieren que sepamos esto. Y otra cuestión relevante también es que muchas de estas juntas electorales provinciales han solicitado a la Junta Electoral Central destruir estos sobres. O sea, muchísimos que quieren destruir, o sea, quieren eliminar cualquier prueba, ¿no? ¿Y esto de quién depende? Del Ministerio. A ver, y también de los jueces. Hay una realidad y es que la ley dice que hay que hacer el recuento definitivo y se hace abriendo las actas y volviendo a sumar. Luego hay discusión si hay que ver los nulos o no y, bueno, pues al final ha dicho el Tribunal Supremo que tampoco es necesario ver todos los nulos a no ser que haya evidencias de que puede haber habido alguna mala interpretación o algo que no haya funcionado por parte de las mesas. ¿Quiere decir esto que todo sea un fraude? Tampoco, tampoco, pero es cierto que hay que cumplir la ley y desde que entró Vox es cuando se ha pedido el escrutinio general porque nos hemos enterado a posteriori de que durante décadas en España no se había hecho el escrutinio general y lo que se había hecho era dar por buenos los datos que pasaba una persona contratada, que no tiene por qué ser ni siquiera funcionario, de unas actas que están en papel autocopiativo, que luego se ponen también en las puertas y que se pasaban a una tablet o a un ordenador o así era como se hacía, hace años sería de otra forma. Y eso no era el recuento definitivo. El recuento definitivo se hace abriendo los sobres y si realmente se quieran hacer las cosas bien conforme a la ley, ¿qué abrir los sobres? Esto es indiscutible. De ahí a que todo sea discutible, como los partidos políticos, siempre que tengan apoderados, tienen un acta y luego también se ponen en la puerta de los colegios, es cierto que todos los ciudadanos también pueden ver que lo que se grabó por parte de aquellos contratados por Indra y lo que pone las actas es cierto y se pueden buscar diferencias. Perdón, esto no es así. En Málaga no ha sido así. Claro, pero que eso es porque no habrá sido... Todos los partidos políticos se han negado a que esté exhibida fuera del local el acta del escrutinio, se han negado. Muy mal, muy mal. Todos los partidos políticos. Porque la ley es clarísima. O sea, la ley es clarísima. Y lo que sí que es cierto es que el escrutinio general se hace abriendo los sobres y volviendo a sumar y ver las diferencias que independientemente de que pueda haber una mano negra o muchas, también es cierto que está el error humano. Y el problema es que no lo sabemos. Y el problema es que no sabemos si esto responde a la voluntad popular. Y eso que no se ha abierto está mal. Está mal. Está mal porque hay que abrirlos todos porque no por nada. No porque sea uno más o menos desconfiado que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, sino porque lo dice la ley. Así de fácil. Un dato, Arantxa. La semana pasada, Suiza, en Suiza, que son los campeones de la exactitud, se han equivocado. Yo invito a la audiencia a visitar en el recuento de los votos. Suiza. Bueno, y yo he asistido al recuento general en el caso de las elecciones municipales de Madrid, que estuve, y a nosotros pues habían equivocado en casi 600 votos. En nuestra contra, dos más para el Partido Popular, igual el Partido Socialista, y nosotros 500 y pico que podía haber bailado perfectamente un concejal. O sea, es que aunque nada más que fuera por la cuestión del error humano, es que por eso está tan clara la ley. Pues amigos, es que claro, si ustedes quieren más pruebas del puchero, pero bien aderezado, pues vamos a poner un ejemplo de lo que ha pasado en Navarra. Que el Consejo del Ministro de Atención va a hacer que se repitan las elecciones municipales en Navarra. Dice que repetición de elecciones municipales en Navarra, dice, al encontrarse más votos que personas censadas. La cualidad de Navarra en la que se repite elecciones porque hubo más votos que censados. Dice, el Consejo de Ministros y Funciones aprobó el pasado 25 de septiembre un decreto por el que se ha convocado la celebración o repetición de elecciones municipales para los próximos 26 de noviembre en 49 municipios. El motivo, que el pasado 28 de mayo no se presentó ninguna lista electoral. La Ley Orgánica del Régimen Electoral en general explica en su artículo 181 que en caso de que algún municipio no se presente candidaturas para unas elecciones locales, estas se repitirán en un plazo máximo de seis meses. Dice, 39 de esas 49 elecciones se repitirán en Navarra, en parte por la creciente desafección política en el norte. Pero bueno, ahí lo tenemos. Eso es porque no había lista. Censos donde hay más votantes que personas que han votado. Pero en el caso de Iracheta ha pasado esto. En Iracheta se han presentado, hubo una participación como del 140%, una cosa así, ¿no? O sea, mucho más votos que el censo. Es cierto que también el 26 de noviembre se va a repetir en estos consejos que son demarcaciones más pequeñas que los municipios que también no han presentado, evidentemente, no han presentado candidatos y tienen que repetirse. En Almería también, en Castellón también hay varios pueblos en los que al igual se van a repetir estas elecciones porque ahora, bueno, tienen que presentar un candidato. Pero al hilo de lo que estamos hablando, no puede haber más votos que censados. En el caso de Iracheta y hay otro consejo también, ahora no me acuerdo, Loaixa creo que llama, Loaixa, en Loaixa también, otro municipio que se presentaron más votos que censados. Pero parece mentira que tengamos que estar justificando que se aplique la ley. Es que es lo realmente increíble. La ley es clarísima, hay que abrir los sobres y hay que sumar. Pues cuando no lo hacen es porque beneficia a alguien. Si no beneficiase a nadie, abrirían uno tras otro para contabilizar. Pues mira, yo lo que he visto también es que, desgraciadamente, hay gente muy cómoda que va a cobrar ahí una dieta y que le viene muy bien irse en 10 minutos. Es que hay de todo. O sea, puede haber beneficios e intereses muy ocultos y también puede ser simplemente comodidad. Pero también están los jueces, ¿no? Que tienen una responsabilidad. No, digo los jueces. Terminamos con esto. Lo que no, simplemente comentar. Es que no lo sé. El tema de las irregularidades o la falta de transparencia electoral es multifactorial. Son muchos factores. De hecho, el PP ha dicho que ha habido fraude electoral y lo es el hecho de estar proponiendo una amnistía que no venía en el programa del PSOE. Esto es fraude electoral. Esto sí que es fraude. Es uno de los factores. Otros factores son, perdón, la alteración del censo con respecto a las nacionalizaciones express. Eso sí. Otros factores también está la falta de escrutinio. Otros factores también son la instrumentalización de las instituciones para hacer campaña electoral. Estamos ante el gobierno más sancionado de la historia precisamente por utilizar las instituciones con fines electoralistas. En fin, son muchísimos los factores. Pues amigos, nos están llegando nuevas imágenes de lo que ha sucedido. Y vamos a ver a un señor que le han enchufado los gases agrionógenos y directamente ha dicho que Sánchez, que es el inicio, nos quiere inculcar en miedo, pero que esto es el inicio de una gran revuelta contra el marxismo cultural. Me he venido aquí cayendo, pero esto es el principio. Están cargando contra gente mayor. España acaba de despertar, hijos de puta. España acaba de despertar, hijos de puta. Bueno, la verdad que no compartimos las últimas palabras, pero vamos a poner, amigos, un vídeo que ha llegado desde dentro, la manifestación de dentro de cómo cargó la policía. Vamos a verlo. ¡Contración! 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 ¡Eh! 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 Bueno, no tenéis vergüenza. Pero esto es increíble, amigos, cómo le lanzan más imágenes, ¿no? Pero es verdad, España está despertando, pero hay que tener cuidado, porque ya estaban diciendo que si la ultraderecha, que no, 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 estos son gente de la calle que han sido apaleados por un gobierno de izquierdas, por un gobierno totalitario de izquierdas. El dato mata relato, como siempre se estaba diciendo, y aquí por mucho que digan que es la ultraderecha neofascista, que estoy viendo que están aquí diciendo esto, aquí las imágenes son clarísimas, gente que estaba pacíficamente protestando, porque es nuestro derecho. Si alguien nos quita el derecho a protestar, ¿en dónde estamos? Pues en el sistema chavista, que no hay manifestaciones de estas, en los regímenes chavistas no hay. En Cuba tampoco se detienen en la cárcel. Pero vamos, nosotros vamos a salir todo lo que sea necesario y se van a aburrir de vernos a todos. Nos pongan gases o nos den palos. Pero fijaos, hemos visto dos o tres señores a los que les han dado palos. Y son personas mayores, todos. Es que son muy mayores. Había un señor de 70 y tantos años, este señor que tendría sobre 70, y una señora de 60 en un hospital. Es verdad que algunas de las palabras, obviamente, como bien decía nuestro director, pues no las compartimos. Pero el hecho sí, el hecho sí. Y el hecho es ver a un señor de 70 años respirando aire con una mascarilla procedente de una botella de oxígeno. Pero ¿qué peligro puede tener una persona de su edad? Ninguna sí. ¿Qué peligro tiene frente a un policía? Pero si hemos visto cómo había un policía intentando saltar la valla. Es que les ha faltado saltar la valla. Pero que menos que insultar, por lo menos que te han dado ahí de palos, te han metido gases alacrimógenos, por lo menos que pueda insultar a este pobre hombre. Yo sí apoyo esto, yo sí apoyo las palabras, por lo menos que nos quede de insultar, ¿no? Por lo menos. Más que nada que estamos en televisión. Pero es justificable decir que no se puede interpretar que esto sea una actitud violenta. No, 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 por supuesto. No, pero que como estamos... Usted me entiende lo que quiero decir. Estamos pisando el terreno muy indicado por eso. Estamos tan buenos ayer cuando dijeron que había habido una concentración, no sé quién contó, es que se fueron los de la concentración y no había ni un contenedor quemado, ni papeles en el suelo, la gente se llevó su bandera, se fue a su casa. Eso es lo que les fastidia, por eso empotran a gente dentro de las manifestaciones. Pero hay que ser cobarde para atacar como han atacado a gente de la edad. No, yo no digo... Hay que ser cobarde para dar la orden para que la policía cargue contra esas personas. Todo. Pues amigos, un gobierno de cobardes, pero mañana manifestación encerrada. Mañana también a las 11 manifestación contra el Tribunal Constitucional, porque un pido no se puede ir de rositas, amigos. Nos tenemos que despedir de todos ustedes y de nuestros compañeros. Dona niña Arancha, un placer. Pues un placer también. Don Gabriel, un placer. Un placer. Y a todos ustedes, amigos, no desfallezcan. La rebelión acaba de comenzar y vamos a vencer a este dictador. Lo vamos a vencer al sátrapa, a este sátrapa garbancero. Sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria. Y mañana a todos, a Ferraz y a todas las sedes del Partido Socialista. Hay que decir no a la amnistía, no al golpe de Estado y no a este manteco que preside un país llamado España. ¡Suscríbete al canal!